Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son los objetos tecnológicos, sus características y te daré muchos ejemplos. Los objetos tecnológicos o artefactos tecnológicos son estructuras físicas diseñadas y desarrolladas intencionalmente por el ser humano a través de la práctica tecnológica para que cumplan ciertas funciones. Se trata de objetos materiales útiles para satisfacer alguna función especializada con propósitos prácticos. Hay numerosos artefactos tecnológicos, escáneres, smartphones, relojes digitales, televisores, aires acondicionados, termómetros eléctricos, etc. Estos artefactos son manifestaciones claras de la aplicación de la tecnología. El mundo actual está lleno de objetos materiales hechos por ingenieros y científicos para ser utilizados en la vida cotidiana. Por tanto, a través de estos objetos la tecnología tiene una influencia positiva en la sociedad y en el día a día. En cada objeto tecnológico existe una relación crucial entre la composición y la estructura de los materiales utilizados y sus propiedades de rendimiento. Por esta razón, los tecnólogos necesitan poder evaluar diferentes materiales y seleccionar el más adecuado para su propósito. Características de los objetos tecnológicos. Son diferentes a los objetos naturales. Los artefactos tecnológicos vistos como objetos hechos por el ser humano son diferentes de los objetos naturales de dos maneras. Pueden tener propiedades físicas que los objetos naturales no tienen, además que se consideran objetos utilizables como medidas para obtener unos fines prácticos. Ayuda para la sociedad. Por encima de todo, los artefactos tecnológicos tienen como finalidad servir de gran ayuda para la sociedad, por lo cual deben ser utilizados con responsabilidad, teniendo además ciertos cuidados con algunos. Móviles. La aparición de aparatos móviles en los últimos años significa que ahora es posible utilizarlos en cualquier lugar, en cualquier momento. Suelen ser objetos materiales desplazables, dedicados a cumplir alguna función puntual, que en lo general busca amplificar los límites naturales del cuerpo humano. Dinámicos. Constantemente se está evolucionando con los artefactos tecnológicos, en la medida que se comienzan a incorporar artefactos particulares en las destrezas de diferentes áreas de la vida diaria. Personalizados. Cada persona tiene un conjunto diferente de artefactos tecnológicos que usa regularmente, creando un entorno propio personalizado. Globales. Ya no existen límites nacionales. Gracias a su característica de servicio a la sociedad a nivel mundial, es posible conseguir estos artefactos en todo el mundo. Resistentes. La mayoría de los artefactos tecnológicos, son bastante sólidos y confiables en estos días. Es raro que salgan con algún desperfecto. Capacitación. Para utilizar varios artefactos tecnológicos y poder aprovechar al máximo todas sus posibilidades, se necesita la lectura de un manual de instrucciones sobre cómo usarlos y cuidarlos de manera más efectiva. Ejemplos de objetos tecnológicos. Reloj inteligente. Además de las funciones comunes de un reloj clásico, el reloj inteligente se puede conectar al teléfono inteligente o tableta con una simple aplicación de Android o iOS. De esta manera, el reloj da acceso a mucha información además de la hora del día, como llamadas perdidas, mensajes y correos electrónicos. Reproductor portátil de música. En 2001 los reproductores portátiles de música habían existido durante varios años e incluso tenían imitaciones baratas. Sin embargo, Apple pensó que podía hacerlo mejor y ese año entró al ruedo decidido a sacudir esta industria. El iPod fue un éxito instantáneo, reinventando el reproductor de música digital utilitario para llevarlo a una forma elegante y simple de escuchar música. Teléfono celular móvil. Los primeros teléfonos celulares eran enormes ladrillos, con los que los usuarios casi se avergonzaban de ser vistos. Luego se fueron haciendo cada vez más pequeños, con un peso muy liviano y luciendo un diseño inteligente. Las empresas de teléfonos inteligentes extienden la variedad de funciones, además de las llamadas y mensajes que estos artefactos muestran. Consola de videojuegos. Este artefacto tecnológico se encuentra destinado a la diversión y el entretenimiento. Se presenta en diferentes formas y tamaños. Incluye gran cantidad de juegos. Computadora. Es un artefacto tecnológico formidable. Además de ser una herramienta multifacética y veloz, es un sistema de gestión de datos que ha revolucionado el trabajo y las relaciones sociales humanas. Licuadora. Este artefacto tecnológico representa uno de los dispositivos que se utilizan más en la cocina de los hogares. Sirve para triturar una gran variedad de alimentos y también para llevarlos de una fase sólida a líquida. Automóvil eléctrico. En el mundo automotriz se incluye como innovación los automóviles que funcionan con carga eléctrica y no con el uso de las baterías tradicionales. Televisión. Permite que las personas vean y escuchen lo que sucede en cualquier parte del mundo. La tendencia de reemplazar la televisión clásica por la televisión digital ha estado sucediendo por un tiempo, pero los televisores 4K probablemente serán el éxito final de esta vieja industria. Esto es porque pueden mostrar películas con resoluciones cuatro veces más grande que el HDTV. Es un gran paso en términos de claridad y fidelidad. Refrigerador. Se basa en una casilla térmicamente aislada con una bomba que transfiere el calor existente en su interior al medio ambiente, para que así se pueda enfriar su parte interna a una temperatura más baja que la que se tiene en el ambiente exterior. El refrigerador vino a reemplazar a la nevera, que durante más de 100 años había sido un electrodoméstico habitual. Tablet. Es un artefacto portátil móvil, generalmente con una batería recargable, un sistema operativo y una pantalla táctil en una envoltura plana y delgada. Al ser esencialmente computadoras, hacen lo mismo que hacen otras computadoras personales, pero carecen de algunas capacidades de entrada-salida que éstas tienen. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de objeto tecnológico que tengas en tu casa. Si te ha gustado y has aprendido, dale like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.